¿Qué tal? Bienvenidos a Minisapiens. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería la casa de sus sueños? Hoy los más pequeños del cole nos cuentan sus ideas. Visitamos 13 centros educativos. Nos reciben en la Sagrada Familia Francisco de Vitoria, Virgen de la Rosa, Claudio Sánchez Albornoz, Juan de Vallejo, Apóstol San Pablo, San Pedro y San Felices y la visitación de Nuestra Señora Saldaña en la capital. Pero también nos desplazamos a la provincia. Viajamos hasta el Colegio Juan Abascal de Briviesca, María Teresa León en Ibeas de Juarros, Los Ángeles en Miranda de Ebro, Alejandro Rodríguez de Valcárcel en Covarrubias y Vera Cruz en Aranda de Duero. Son los pequeños del cole, pero sus ideas son enormes. Aquí comienza Minisapiens. ¿A qué país os gustaría viajar? Yo a Francia, a Francia. También. También. Francia también. A África porque me gustaría ir a Egipto. Y también a Italia porque quiero comer pizza y ver Roma. A Disneyland París. A Estados Unidos. A Dubai. Porque ahora están haciendo como algo que se llama el país del futuro. A donde hay muchos edificios y muchas atracciones y te puedes tirar de un edificio a otro con una tirolina. Porque en Disneyland París salen casi todas las princesas. Mérida. Este fin de semana fui a Mérida. Dormía ahí. Ah, no. Yo a Japón. Porque hay mucha variedad de tiendas, un montón de cosas. Me gustaría. Porque me gusta. Porque me gusta en Estados Unidos. Y también donde las tiendas hay como joyas así, ropa elegante. Yo ir a Estados Unidos porque hay un grupo de música que nos gusta mucho a Ángela y a mí. Mi padre dice que voy a ir. Como mi casa está alquilada dice que tengo que ir. ¿A quién? ¿A mí? A Disneyland París. Pues también me gustaría ir a México. Sí, porque habrá cosas mexicanas y aunque piquen las cosas las podré probar y eso. Pero tendrás que... Me verá mucha agua. No echarás tanto picante. Un bote entero. Uy, eso te va a abrir la cara y la boca. Saldrá a fuego. A mí me gustaría ir a Gran Canarias. Para ir a la playa, cogerme una casa con piscina y un hotel de lujo. Y cogerme un coche. Y ir en barco o en avión. Y también bañarme y domar un tiburón. Y ya está. ¡Qué suerte! Y eso de coger un avión nos gustaría. Sí. Yo lo estoy deseando. Yo fui un día a Disneyland París. Se te explotará la cabeza. El cerebro. La cabeza. Pues a México y a Estados Unidos. A mí, a Egipto y a Roma. Sí, hay como una especie para ver a las princesas y hay como desfiles. Ah, y también a Bilbao. A Bilbao. Claro. Porque yo soy de la Leti. Yo he visto en fotos, en vídeos Disneyland París. Yo también he visto en vídeos. ¿Habéis ido ya en avión alguna vez? Sí, yo sí. Y en barco. Pero por mi comunión me van a llevar a un sitio que aún no me han dicho cuál es. Pero sí. Sorpresa. ¿Y cuál te gustaría? Me gustaría ir al sitio, a ver, el país en donde estáis nadie. El país. Que sí que hay que irse en avión. Tenéis que continuar la letra de esta canción. Burgalesa, burgalesa, manojito de... Frangüesa. No me digas que no os la sabéis. Eres mía, en tu corazón. Estás muy buena. Y eres muy rosa. Tienes un rabo verde. Tienes un toro negro. Oye, ¿me cantáis una canción? Que lo sepáis vosotros. Entre los dos, una de verdad. Ave María, ¿cuándo serás mía? Yo no me la sé. Ave María, ¿cuándo serás mía? Es que mi vida es la tuya. Es que mi vida es la tuya. Ave María, ¿cuándo serás mía? Ave María, ¿cuándo serás mía? ¿A quién os gustaría pareceros de mayor? Pues... a un amigo de mi padre que es policía y... que me ha contado unas cosas mi padre y... es muy chulo. No sé. Yo no puedo. Yo, doctora. Yo, doctora. Yo como a mi padre. ¿Y por qué, Juan Antonio? A ver. Porque es médico. Estudia un montón. ¿De qué es médico? Cuéntanos. Que no conocemos a tu padre. De anestesias. ¿Pone anestesias para dormirse la gente? A mi madre y yo a mi madre. Y yo también a mi madre. ¿Por qué? Porque yo tengo el pelo así largo como mi madre. Y yo... Y yo... Me parezco mucho a la nariz de mi mamá. Yo a mi prima Ceila. Porque es súper guapa. Y tiene el pelo súper largo. Y a mí me gustaría tenerlo largo, no así de corto. Pues yo no lo sé. Yo quiero ser como mi madre. Porque... Me gusta su pelo y siempre lo estoy tocando. A cada hora. ¿Dónde se encuentra el acueducto más importante de España? En Segovia. Eso no me lo sé. Ni siquiera he entendido la pregunta. Te la repito, ¿vale? ¿Dónde se encuentra el acueducto más importante de España? No, no. Ya se lo he visto. Ya se lo he conozco uno. No, no lo sabemos. No. ¿Sabéis lo que es un acueducto? El de coma. Yo no. Vaya, ¿no habéis visto ninguno? No. Pues se encuentra en Segovia. Ah. ¿Os suena? No. No. En Segovia. Sí. 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 Es la primera vez que nos hacen la pregunta. ¿Cómo se llaman las fiestas de Burgos? Eh... Hay. Las... Hay. Hay. Podíamos disfrutarlo con unas fiestas o... La familia podía venir a nuestras casas también otra vez y disfrutar con una fiesta. Hay ahí... Pero... Y si tenemos aperitivos, comemos. ¿Hay fiestas en Ibeas? Pues sí. Sí hay. Cenar con la comida, cenar con la familia, comer con la familia, disfrutar el tiempo con la familia... Es normal porque todos tienen que disfrutar con la familia o si no se sentirían tristes si no estás con ellos. Y también con los abuelos, con los tíos, con los primos, con las tías, con los papás, con las mamás, con los hermanos... Yo no sé nada porque yo cuando... Mi madre nos recoge y habla de mi padre, de las fiestas que cuando hay... Pero... Yo lo estaba escuchando pero se me olvida porque no... Se me olvida fácilmente. ¿Y cómo se pueden llamar las fiestas de aquí de Burgos? No lo sabemos. No lo sabemos tampoco. San Pablo y... San Pedro. San Pablo y San Pedro. Yo nunca he ido a una. ¿Vives en Ibeas? No, en Tomillares. ¿Y no has venido a las fiestas de Ibeas? No, solo a Ibeas. 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 Oye, si tuvieseis que cocinar una comida muy, muy saludable, ¿qué platos haríais? Oh. Eh, una ensalada. ¿De qué? De lechuga. De tomate. Ensalada. ¿Cómo era? ¿De qué? De lechuga, de tomate, de pimiento y de huevo. Martín, ¿te gusta ser cocinero? No. ¿No has cocinado nunca? Sí, a veces la ayuda mamá. Saltita. ¿Pero eso es saludable? ¿Harías pizza? Más o menos. No. ¿Por qué? Porque la pizza no es saludable. Huevo frito. Mmm, saludable, saludable, pero el hueco está bien. Mmm. ¿Y cómo mojas tu pan? Mmm, pues un tanto. ¿Cuánto? ¿Media barra? No, poca. Fruta. La ensalada también puede tener patatas. Zanahoria. Esparrago. La genteja. Pescado. Muy bien. ¿Qué animales pueden verse en el río Orlanfrogo? Peces. Cangrejos y peces. Pato. Una barça. Muy bien. He visto una. Peces. Muy bien. Ranas. Muy bien. Osapos. Cada vez menos, ¿qué más? Pájaro. Muy bien. Ranas. Tortugas. Tortugas. En los ríos hay veces que hay cocodrilos. Pero no hay los de burgos. Águilas. Patos. Patos. Ballinas. Mejillones. Afuera de los ríos a veces pueden haber serpientes. Serpentes de agua. Ponidos de pájaros. Ah. Ratas. Sí. De pequeños viunas. Claro. Se nos cruzó por el camino una. ¿Cómo sería la casa de vuestros sueños? Grande. Limpia. Con una biblioteca. Con una biblioteca. Un castillo. Pues, con un escritorio. Piscinas. Pintadas de azul. Porque es mi preferido colección. Yo pintaré de violeta. Yo preferí un castillo enorme. Me. ¿Y cómo sería el tío? Una mansión. Una mansión. Sí. ¿Y cómo es? Con piscinas y piscinas. Tiene cosas. Con piscinas. Algunas veces tiene unas piscinas. Tres piscinas. Y tienen casas. Y también tienen puertas. Una piscina. Grande. Para toda la familia. Gana. Yo. La mía sería. Hecha de chuches. Con una piscina de chuches. ¿Un jardín? Sí. Bueno. También se puede. Pues me construyo una de chuches. ¿Pero de qué chuches? ¿De jamones? ¿O de nubes? Oh. Ah. De ladrillos de regalí. De todas. Yo. Y de barril. Una de juguetes. Un estanque. Con peces. O con ranas también puede ser. Sí. Hay brujas. ¿Cómo son? Tienen el pelo muy fino. Y su nariz larga. Que le podemos poner una tienda de chuches también, eh. A la casa. Eso yo no creo que pueda ser. Yo prefiero más una estantería de libros. ¿Dónde preferiríais trabajar? ¿En la tele o en la radio? Tele. Tele también. Yo en la radio. ¿Pero por qué? Porque solo se escucha la voz. En la tele. La tele. ¿Por qué? Porque en la radio solo se te escucha y en la tele se te ve y se te escucha. Eh, lo mismo. ¿En la radio por qué? Porque no se ve y... ¿Por qué ganan más dinero? Albañil. Albañil. Sí. Mira. ¿Y cómo trabaja un albañil? Eh... Haciendo casas. ¿Cómo se hacen? Clarosillos. No sé yo, eh, si ganan más dinero los de la tele. Pues la del ciclo del tiempo gana dos billones o uno. Qué suerte. Al mes o al año. Así que el dinero sí que gana. Jolín, que sí gana dinero esa, eh. Con un billón ya se compra todo. ¿Es más chula la tele o la radio? La tele. ¿La tele? ¿Por qué? Porque se los ve. ¿Os sabéis bien el mapa? Eh... España, Madrid, Burgos... No. Para dar el tiempo aquí sabérselo bien, claro. Francia, París, Italia, Japón, China... Yo la tele porque se puede ver dibujos. ¿A qué le tenéis miedo? Eh... ¿A qué le tengo miedo? A nada. No sé. A nada. A esa altura. ¿Mucho? ¿Cuándo estuvieres? ¿No? ¿O poco? Poco. ¿O igual no tienes miedo a nada? Yo sí a algo. No, al contrario. El tigre me gusta. Es mi favorito. Bueno, me da miedo a los lobos y el tigre. El tigre es mi animal favorito. A los lobos le pego una petada y ya está. Ya me deja. A la oscuridad. ¿Por qué? Porque... No se ve y como que... Parece que viene alguien que no le conoces, París. Yo a que me secuestren. ¿Por eso que es importante? Porque... ¿Qué tienes que hacer para que no te secuestren? Tener más cuidado. Y estar siempre con mamá y papá. Y no irte con nadie. Ya. A nada. A nada. ¿A nada? No. O sea que eres un valiente. Sí. Qué valiente, eh. No sé. Este Gabriel está hecho un valiente. O si no, le pego así, ya está. Ya le sé. Además, como voy a Kung Fu y he ido a boxeo. ¿Y cuántas provincias tiene Castilla y León? Eh... Nueve. Muy bien. No sé lo que significa, pero diez días. Burgos. El Zamora. Muy bien. Eh... Tato. Solomonca. Muy bien. Valencia. Muy bien. Águila. Muy bien. Ávila. Ávila. Bueno, os he equivocado, pero sí Ávila. Pero tíos... ¿Cómo que no sabéis si os las sabéis todas? Eh... A ver... ¿Cuántos quedan? Tres o cuatro. Burgos. Burgos. Muy bien. Va... Valencia. Madrid. ¿Qué alimento no puede faltar en vuestra nevera? Pescado. Frutas y vitaminas. El salsa. Espaguetis, frutas, vitaminas, ensalada, verduras y todo eso. Manzana. 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 ¿Y la tuya? Eh... El chocolate. El chocolate. ¿Coméis saludable vosotros? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué coméis? Pescado. Casi siempre como pescado. Pescado. Y fruta todos los días. Está igual cuál. Eh... Pescado, ensalada, espaguetis... Eh... Ah, y también las hojas en hoja. Y hojas. ¿Comes hojas? Betánicos. ¿Y a qué saben? A nada. Con un gusano igual. No. 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 Además, espinacas crudas. Vaya, sí que comen sano. Sí, sí. ¿A qué le tenéis miedo? Pues yo a Thriller Michael Jackson. A la oscuridad. Y a las arañas. Yo solo a las arañas, pero... ¿Otras cosas? Eh... Yo. A las tarántulas. A la oscuridad. Sí. Eh... Eso también lo tengo yo miedo, porque es que... Como que no veo nada y... Y veis una araña y ¿qué hacéis? Yo corro. Dejadme. A las arañas y a las tarántulas. A los monstruos. Sí. Aunque no exista tela, eh. Y... No sé qué más. Yo nada más. Pues yo lo que hago es cerrar los ojos enseguida y me pongo ahí a hablar como que sigue estando ahí. Porque mi hermano duerme conmigo hoy. En litera. Y mi hermano... Correr y gritar rasos con rasos. ¿Y tú, Antonia, a qué tienes miedo? A mi hermana, que me ha pegado unos sustos de muerte. Mira, me pegó un susto que explose un huevo. ¿Qué? Sí, me pegó un susto que explose... Mira, que se cae, que se cae, que se cae. No sé qué dice. ¡Ah! Dezulotó. Vaya. ¿Y te cayó encima? No. El huevo. Menos mal. Menos mal que se va en el frigorífico. ¿Cómo se llama el arco de entrada a la plaza de la catedral? Arco de Santa María. ¿Arco de Santa María? No sé. Tiene como en el borde unas personas dibujadas. O sea, unas personas de piedra, que algunos son caballeros y otros princesas. ¿Se la damos por buena? ¿Cuál dices tú? También arco de Santa María. ¿Y se puede, Luis, pasar por dentro del arco o...? No. ¡Oh! No, sí, sí, sí. Se puede pasar por encima. Por encima. Mal que se va en el frigorífico. ¿Y cuántas provincias tiene Castilla y León? ¿Qué son provincias? Pues Burgos. Por ejemplo, Ponferera. Burgos. España. Madrid. Provincias. Esas son países. Tres. Y Castilla y León, ¿cuántas tiene? Burgos. Burgos. España. Conferrada. Rusia. Rusia. Tenerife. América. América y Las Palmas. Tenerife, América y Las Palmas. Y Segovia. 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 Ah, no. Segovia no es de Castilla y León, no. Lo de Cochinillo. Ah, sí, sí. ¿Qué alimento no puede faltar en vuestra nevera? El agua, pero no es un alimento. Yo lo pecho por si acaso a mi padre un día no le da tiempo de hacer la comida o la cena. Pues nunca puede faltar el pan. El pan en la nevera. El pan en la nevera. ¿Cómo se va a meter un pan en la nevera? Si está vacía, ¿qué hacemos? Comida necesitamos. ¿Leche? O sea, sí, sí, sí. En el frigorífico nunca puede faltar agua. Eh, la pizza, por ejemplo. Yo creo que es la fruta, Rami. ¿Con leche y agua nos vale? No, también necesitamos comida. Eh, para mí nunca puede faltar fresas. Nunca, nunca. No, chocolate. Yo creo que es la fruta y la verdura. Yo la verdura. Y brócoli. Y lomo. El brócoli no puede faltar en ninguna dieta del mundo, ¿verdad? Y lomo. En fruta. Verduras. A mí como mucho no me gusta la pizza. A mí bastante híbrido. A mí lo que no me gustaría es que se acase el arroz. Que ese sí que me gusta. O sea, eso a mí mucho. A mí. A mí. A mí. A mí. A mí. A mí. Gracias.